... Tenemos un dato de prevalencia, por ejemplo, o de promedio general, si tú quieres decirlo, de violencia en relaciones de pareja en el país. 68%, es decir, 6,8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia psicológica. Mira, yo creo que una primera cosa importante es que las mujeres podamos identificar nuestros malestares y tomar parte en ellos activa y buscar ayuda, porque nos podemos curar y nos podemos sanar, sea con terapias, sea con grupos de la felicidad de la atención, sea con fármacos, sea con actividades con otras mujeres. Bueno, el proyecto, como dice su nombre, lo que pretende es desarrollar un conjunto de intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de atención de la salud mental de las mujeres, ¿no? Bueno, el objetivo general busca, en principio, facilitar el acceso de las mujeres de estas poblaciones al disfrute de la salud mental, al gozar de ese derecho, ¿no? Vamos a trabajar directamente en la prestación, o sea, en la atención, en el tema de servicios. También vamos a trabajar en la formación de los profesionales que tienen la obligación de prestar ese servicio. Estamos en tres regiones. En Lima vamos a trabajar en el distrito de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador y en Callal estamos en los distritos de Callería y Yarinacochas, un distrito urbano y otro periurbano y en Huancayo estamos en el distrito de Chilca y de Huancayo, ¿no? Bueno, en realidad hay iniciativas previas, básicamente con mujeres víctimas del conflicto armado interno, ¿no? Nosotros hemos trabajado también con víctimas en el tema de pericias psicológicas, sobre todo mujeres que han sufrido violación sexual durante el conflicto armado y eso nos ha hecho acercarnos al tema de la mujer como tema. Luego hemos visto que el tema de las secuelas de la violencia, sobre todo en el tema de la violencia familiar, es una secuela del conflicto armado interno, ¿no? Lo dice también el informe de la Comisión de la Verdad en el capítulo este de secuelas psicosociales. Entonces sí entendemos que es un tema que hay que seguir atendiendo porque en realidad la salud mental, como varios de los ponentes lo han dicho, no es una prioridad para políticas del Estado, ¿no? La salud mental es un lujo. Entonces si eres mujer y además eres mujer de una zona rural, de una zona andina, de una zona chipiva o en Lima, pobre o de la periferia, entonces olvídate que vas a tener derecho a la salud mental. Entonces nuestra apuesta va por allí, ¿no? Poner el foco en la existencia de este derecho, en la exigibilidad de este derecho y en la obligación que tiene el Estado de proveerlo y nosotras también podemos facilitar el mejor desarrollo de los instrumentos, protocolos de atención, ¿no es cierto?, para que los obligados a dar el servicio, que son los del Estado, trabajen de la mejor manera. Y como trabajamos desde el enfoque de derechos, estamos tratando también de que esta dimensión del derecho a la salud, que es la salud mental, se asuma por nuestros Estados como un componente que tiene que entrar dentro de las previsiones, dentro de las coberturas de las políticas de salud, ¿no? La salud mental como tema en el Perú casi es inexistente, porque hay una gran negación de que existan locos. Entonces es un tema central al país, como Perú, o sea que no solamente se trata de la salud mental de las mujeres, se trata de la salud mental de los peronos en general. Bueno, y relacionándome con el tema de género, con el general, si las mujeres somos la última rara del coche, casi después de los niños, entonces obviamente nunca. Y cuando hace como hacen los actores, cuando las mujeres empiezan a renegar por algo, nos dicen que estamos Coca-Cola, ¿no? Y ya está listo.